En Ecuador, el Consejo de Administración Legislativa autorizó llevar adelante un juicio político de censura contra el vicepresidente del país, Jorge Glass, condenado a seis años de prisión en un caso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. El legislador socialcristiano de derecha, Luis Fernando Torres, integrante del Consejo de Administración Legislativa de Ecuador, dijo que según el expediente conformado en la solicitud, existen indicios que sustentan delitos como peculado y cohecho. Cuatro de siete legisladores que integran el Consejo de Administración Legislativa aprobaron el inicio formal del proceso que ahora pasará a la Comisión de Fiscalización, entidad que debe fijar un plazo de cinco días para que Glass o su abogado presente las pruebas de descargo. El vicepresidente Jorge Glass desde el pasado 2 de octubre está en prisión preventiva en la capital ecuatoriana.